Muchas gracias, Lore. Y bueno, lo ven ustedes a mis espaldas a esta hora de la mañana. Aquí en Ciudad Vieja se está llevando a cabo una asamblea, esto del Sindicato de Trabajadores de Montecón, en el marco de un conflicto que está llevando adelante el Supra desde hace ya prácticamente un año. Este sábado, hace algunas horas, venció una de las instancias para la cual estaban a la espera, viendo qué sucedía para tomar o no medidas. Esa instancia venció sin novedades, por lo cual ya hubo paralizaciones y movilizaciones y justamente se está decidiendo en diferentes ámbitos cómo se va a continuar. Estamos con Martín García, presidente del Sindicato de Montecón. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, buenos días. Sí, como tú lo decías, esto es un conflicto que ya tiene más de un año en realidad. Hasta el momento no hemos tenido novedades ninguna de parte del gobierno, se vencieron todas las instancias. En el último acuerdo que se firmó, donde estaban los seguros especiales y todo eso para la gente que había que hacer un trabajo en la empresa Montecón, y también incluía en los puertos del interior, Paisandú y Fraiventos, con más de 90 trabajadores afectados. Al momento de hoy, los últimos 90 días que tuvimos de instancia para negociar, para llegar a que concrete algo el gobierno o las partes que están involucradas, al momento del día de sábado se venció el convenio, el acuerdo, y bueno, no tuvimos novedades de ninguna parte, tanto del Ministerio como de las mismas empresas, que son las que están involucradas en el tema. El fin de semana paralizaron, ahora se están tomando resoluciones, aquí sabemos a nivel Montecón, también a nivel Supra. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, hay una batería de medidas estipulada por el Supra, en el cual, bueno, como primera instancia se arrancaron con las medidas el día viernes, que afectó a la empresa, a los trabajadores de la empresa Montecón, que somos los primeros en la línea de fuego, vendría a decir, somos los primeros afectados, tanto los 110 despedidos que hubo y los 263 que aún quedamos trabajando, que estamos en un limbo, que no sabemos qué va a pasar. Aparte de eso, en las últimas instancias que tuvimos en el Ministerio, que estuvo la empresa TCP, anunció que para fines del 2024 ya se estaría llevando el resto de los contenedores de los muelles públicos, en el cual, bueno, solamente ingresarían a TCP 180 trabajadores más, de los cuales todavía no sabemos si van a ser o no tomados de la plantilla que hoy en día está en Montecón, y aparte de eso estamos hablando de que harían 100 trabajadores más en esa lista que no quedarían sin trabajo automáticamente. De continuar las paralizaciones, ¿qué impacto puede tener esto en el puerto y en nuestro país? Bueno, en el país el impacto ya lo causó el acuerdo, ¿no? Creo que hace, si no me equivoco, el viernes o sábado salió una noticia de la Unión de Exportadores ya indicando que el monopolio está afectando las importaciones y las exportaciones. O sea que en realidad, más allá después de que las medidas que se tomen, son solamente por puestos de trabajo, por trabajo nada más, o sea, las afecciones las va a sufrir toda la población una vez que la Unión de Exportadores tenga que configurar sus precios a nivel de lo que le diga Catoberna tiene en este caso. Muchas gracias por estos minutos. No, a las órdenes, como siempre. Estaremos atentos entonces a las resoluciones que se vayan tomando las próximas horas con respecto a este tema.